Ahora sí que es imposible De seguir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en fin Pero si yo lo sabía Que todo esto pasaría Como diablo fue a caer Me atormenta la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo lo sabía Que todo esto pasaría Como diablo fue a caer Me atormenta la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios